Me hace estúpido y te doy a ti Es dolor, explícale todo lo que te doy yo Y es dolor, porque para mí no eres pasajera Y es dolor, explícale todo lo que te doy yo Y es dolor, explícale todo lo que te doy yo Y es dolor, explícale todo lo que te doy yo También sé que te encontraron con alguien Pero que no me amas, ¿cómo te va? Y que tu madre dice que soy un mareante Dile que no es verdad Que no quiero tu recuerdo, que te quiero solo mí Y regalarte todas mis poderes Que yo no soy delincuente ni tampoco una gente Que lo mío es tener tu corazón Y es dolor, explícale todo lo que te doy yo Y es dolor, porque para mí no eres pasajera Y es dolor, explícale todo lo que te doy yo Y es dolor, explícale todo lo que te doy yo Y en cada bala te larga Solo dime que me amas Que no te importa nada No te amo, durante una vida Lucharé, durante una vida Así estará Junto a mí Y eso no Y esto 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 no Gracias.